¡Hola! Soy Gita Cuentacuentos y hoy les voy a compartir una historia para los más pequeñitos. Pero ustedes, chiquitos, van a contarla conmigo. ¿Les gusta la idea? Muy bien. Primero, tenemos que poner nuestras manitas así, con las palmas, mirando hacia el cielo. Y los pulgares los guardamos dentro y cerramos nuestras manitas. Esta es la casa de Pedro. Y esta es la casa de Juan. Una mañanita, Pedro quería ir a visitar a Juan. Así que abrió la puerta de su casa y salió. Cerró la puerta de su casa y fue hacia la casa de su amigo Juan. Subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña y llegó a la casa de Juan. Tocó la puerta, poin, poin, y esperó. Tocó la puerta, poin, poin, y esperó. Tocó nuevamente la puerta, poin, poin, y esperó otro poquito más. Tocó la puerta, poin, poin, y se dio cuenta que quizá Juan no estaba en casa. Así que Pedro regresó a su casa. Subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña y llegó a casa. Abrió la puerta de su casa, poin, y entró, poin, cerró la puerta de su casa, poin. Al otro día, Juan decidió ir a visitar a Pedro. Abrió la puerta de su casa, poin, y salió, poin, cerró la puerta de su casa, poin, y fue hacia la casa de su amigo Pedro. Subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, y llegó a la casa de su amigo Pedro. Tocó la puerta, poin, poin, y esperó. Tocó la puerta, poin, poin, y esperó. Tocó la puerta, poin, poin, y esperó un poquito más. Se dio cuenta que nadie abría Quizá Pedro no estaba en su casa Así que Juan decidió regresar a su casa Y subió la montaña, bajó la montaña Subió la montaña, bajó la montaña Subió la montaña, bajó la montaña Y llegó a su casa Abrió la puerta Entró en su casa Y cerró la puerta Al otro día, Pedro quería visitar a Juan Pero Juan quería visitar a Pedro Así que en el mismo momento, a la misma hora En el mismo segundo Los dos abrieron la puerta de su casa Salieron de su casa Cerraron la puerta Subieron la montaña Bajaron la montaña Subieron la montaña Bajaron la montaña Subieron la montaña Y se encontraron frente a frente Hola, amigo Juan Qué gusto verte Hola, hola ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Juan ¿Tú cómo estás? Bien, bien Todo tranquilo ¿Y tus perros? Ah, bien Ladrando, ladrando ¿Y tu gato? Bien, muy bien Me oyando, me oyando Oye, qué gusto verte, amigo Sí, qué gusto verte Saludos Saludos Oye, ayer fui a tu casa a verte Ay, qué loco Yo también fui a tu casa el otro día Pero no te encontré ¡Ah! Oye, mira Allá arriba En el cielo Juan y Pedro miraron al cielo Y una gran nube gris estaba encima A punto de soltar la lluvia Oye, yo creo que mejor nos despedimos Sí, amigo Mejor nos decimos adiós Adiós Bye, bye Y los dos Subieron la montaña Bajaron la montaña Subieron la montaña Bajaron la montaña Y llegaron a su casa Abrieron la puerta Bajaron la montaña Entraron Bajaron la montaña Cerraron la montaña Bajaron la montaña Y del cielo Una lluvia Suave y tibia Comenzó a caer Y colorín colorado Este cuento ha llegado A su fin Yo soy Guita Cuenta Cuentos Y les mando un beso Con sabor helado de chocolate Bajaron la montaña